Gracias. Entonces, luego buscamos en la tabla estos dos valores para Z menor que 2 y Z menor que negativo 1.33 y pues el de Z y el de 2 es 0.9772 y el de negativo 1.33 es 0.0918. Lo podemos corroborar. El de negativo 1.33 está aquí, 0.0918 y el de 2 está en la parte de los positivos. El de 2 está aquí arriba, 0.9772. Queda en 0.8854. No. A ver, para hacer la resta. Sí, queda en 0.8854. Entonces, esto en esencia es lo que hay que hacer. Básicamente, una vez planteada esta probabilidad y teniendo los datos correctos del problema, que son los que introducimos en la gráfica de recursos, planteamos esto de aquí, y de aquí en adelante es lo mismo del parcial pasado. Lick, ahí ya no usamos el logo de la media, sino que la cambiamos por Z. Correcto. Correcto. Aquí, básicamente, lo que hicimos para pasar de esta cantidad a esta, fue un proceso de estandarización, pero un poquito diferente al que habíamos hecho. Lick, ¿cómo sabemos la transformación de Z? ¿Cómo la vamos a distinguir? Bueno, se distingue en la variable porque la cambiamos, pero ya en los valores concretos, pues yo recomiendo utilizar mejor lo de la tabla. Utilizar, perdón, lo de la tabla, lo de esta gráfica de aquí. Aquí ya me transforma el 5, que es el primer valor, me lo transforma en negativo 1.33, y el segundo valor, que es 7, me lo transformó en 2. Entonces, aquí de hecho está cómo hacer la transformación. Entonces, por eso les digo ya que simplemente me den el resultado, porque ya esta página lo hace. Bueno, entonces, y pues ese es el primer resultado. El inciso B, que no lo hemos leído todavía. Y el espectarismo ejercicio nos pide que la media de una muestra tomada al azar de 20 estudiantes, es decir que vemos que el tamaño de la muestra cambió. Entonces, tenemos que ver la probabilidad de que la media de esa muestra sea menor que 6. Entonces, lo que les comentaba, el tamaño de muestra cambió. Entonces, cambia nuestra distribución de medias. Vean que ya no es 5.8 y 0.6. Ahora cambió. ¿Cómo saco esto? Pues, igual como tuve la anterior. La media sigue siendo la misma y la división estándar es la división estándar original entre raíz de n. En este ejercicio la división estándar original era 2.4. Y esto lo dividíamos entre raíz de n. En el inciso A era 16, pero en este inciso B dice que la muestra es de 20. Entonces, hacemos ese cálculo, 2.4 entre raíz cuadrada de 20. Y es dada a 0.5366. Entonces, eso es importante observarlo porque nuestra deviación estándar de la media muestral depende de ese número n aquí abajo. Si ese número n o si ese tamaño de muestra cambia, aunque el ejercicio sea el mismo. Aquí el contexto no ha cambiado. Sigue siendo notas de un cierto examen. Pero como en este inciso B me dice que la muestra la estoy tomando de tamaño 20. Entonces, tengo que volver a hacer prácticamente todo el procedimiento inicial. Tengo que volver a saber cuál es mi distribución muestral. Mi distribución muestral ahora es esta. La cantidad de aquí es esta. Licenciado, siempre que nosotros tengamos un ejercicio de esto, nosotros vamos a, nuestra distribución muestral va a cambiar de acuerdo a lo que nos, por ejemplo, si en el inciso A nos pedía que era 16, o sea, nuestra distribución muestral, siempre va a cambiar porque lo vamos a tener que, vamos a tener que hacer esto. Correcto, sí. La forma, ok. Correcto. Y pues, una vez teniendo nuestra distribución muestral, lo que sigue es lo normal, que es, pues, plantear cuál es la probabilidad que se nos pide. El ejercicio decía, la probabilidad de que la media de la muestra sea menor que 6. Entonces, aquí lo planteamos. Lo siguiente sería hacer la transformación. Y esta transformación, recuerden que la hacemos con la, con el recurso de la página que les mostré. El Z solo lo copiamos, cambiamos este por Z. Y este número, ahorita les explico cómo lo sacamos. También vamos a irnos a la, esta gráfica. Y aquí pueden ver que lo que me muestra, en esta gráfica, es entre 5 y 7. Es lo que había dejado antes. Pero yo quiero que sea, en mi ejercicio, que sea menor que 6. Eso quiere decir que yo tengo que parar en 6 aquí. Pues si voy de izquierda a derecha, lo último es el 6. Eso significa que yo aquí en el B voy a poner 6. Ahora, si yo pongo 6 ahí, lo que me ha cambiado hasta ahora es que yo tengo de 5 a 6. Pero yo no quiero de 5 a 6, yo quiero desde, desde el infinito, desde lo más a la izquierda que pueda. Entonces, lo que aquí van a hacer ustedes es ponerle un número cualquiera, pero de manera, siguiendo las siguientes instrucciones. Bueno, vamos a ponerle un número más pequeño que el que aparece aquí. Si coloco, por ejemplo, 4, vean que este es más pequeño, pero no del todo, porque sigue apareciendo acá. Yo lo que escopo es que ya no me aparezca, que sea lo suficientemente pequeño como para que ya no me aparezca. Vamos a probar con 1. Y vean que aquí el 1 ya no me aparece aquí. Solo me quedo con el de la derecha. Entonces, eso es suficiente. Porque al final de cuentas, lo que nosotros queremos es este número de aquí. Eso es todo lo que queremos. Entonces, para que no haya confusión, aquí no tengo nada. Y aquí tengo 0.33. ¿Click? Tengo una pregunta ahí. Sí. En el caso de que, aunque pongamos uno, nos siga apareciendo. Lo voy a hacer más pequeño. Más pequeño y negativo, si hace falta. Podemos haber colocado aquí, por ejemplo, negativo 10, por ejemplo. Igual, aquí sigue sin aparecer, que es lo que nosotros queremos. Pero no hay problema si lo ponemos negativo. Lo importante es que ya no aparezca aquí para este ejercicio. Ah, ok. Listo. Bien, entonces, retornamos al ejercicio. Ahora que sabemos nosotros que ese 6 se transformó en 0.2. A ver, yo no sé que es 37, pero creo que... ¿Es 33? Era 33. Tengo que corregirlo ahí. Entonces, ustedes no me van a terminar el ejercicio. Y era 33. Y vamos a ver, primero... Algo así. Era 0.33. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, la regla... Ya a partir de aquí es todo lo del primer parcial. Aquí, la única regla que tengo que hacer es irlo a buscar directamente a la tabla, porque ya está en la forma que queríamos. Así que, el valor... Pues, no va a ser este, porque me confundí aquí, le puse 37, era 33. Entonces, ahí yo me estoy buscando en la tabla. 62, 93. ¿Cuánto queda? 62, 93. 63. 62, 93. 93, 0.62, 93. Listo. Y esa sería la respuesta correcta en este ejercicio. Y ahí está, eso es todo. Entonces, esa sería la respuesta de este inciso B. La importancia era, o las dos cosas importantes aquí, era ver que si el tamaño de muestra cambia dentro del mismo ejercicio, teníamos que volver a calcular la división estándar. Y lo otro es que si no aparece el de la derecha, perdón, el de la izquierda, entonces, lo único que tenemos que hacer en la página es hacer que en la gráfica el número no aparezca. Esas son las dos cosas de este inciso B. Entonces, a ver. Vamos al siguiente ejercicio. Aquí dice que la estatura media de una población es 168 centímetros y tiene una diversión estándar de 8. Eso, pues, significa que sabemos que la media... La media de la población es 168. Y la diversión estándar es 8. Dice que vamos a tomar muestras de tamaño 36. Bueno, entonces, tengo N igual 36. Y quiero la probabilidad de que la media muestral sea mayor que 70. Es decir, en el inciso A... En el inciso A, quiero la probabilidad de que la media sea mayor que 70. Mayor que 170. Y en el inciso B, tiene una pregunta algo curiosa, pero que con un poco de lógica la resolvemos. Dice que la media muestral no exceda al de la población. Bueno, aquí de hecho no exceda, debería decir difiera. Lo voy a modificar ahorita. Aquí dice no exceda. Dice no exceda. En el recurso de la plataforma dice no difiera. Por eso digo que hay que corregirlo, pero no difiera. Al de la población en más de un centímetro. Eso significa de que no va a ser ni un centímetro, no va a ser ni más de un centímetro, ni menos de un centímetro. Va a estar entre ese rango. Entonces, la lógica aquí, pues... La lógica aquí va a ser... Bueno, si tiene que estar dentro de un radio de un centímetro. Si mi media es 168, significa que no puedo ir más abajo de 167 y no puedo ir más arriba de 169, ¿verdad? Entonces, eso significa que mi media muestral va a estar entre 167. 167. Mayor. Esta parte la hicimos simplemente usando lógica en el ejercicio. Si no puede diferir, o sea, no puede haber una diferencia más grande de un centímetro. Y la media 168, eso no me puede ir más allá de un centímetro ni para arriba ni para abajo. O sea, un centímetro para arriba sería 179, un centímetro para abajo sería 167. Entonces, a eso se refiere. Si hubiese dicho dos centímetros, yo me diría dos centímetros arriba, dos centímetros abajo. Y así que en cualquiera de las demás. Ok. Entonces, bueno, ya tenemos una idea de cómo... de cómo iban a hacer los centímetros del ejercicio, porque ya la vamos a responder. Ahora, un detalle que no sé si lo notaron en la primera lectura, pero en ningún momento en el ejercicio dice que la población se distribuye normal. Solamente dice, media de una población es tanto y la división estándar es tanto. Aquí no dice si es distribución normal la población. Pero, ¿qué sucede? Mi tamaño de muestra es 36, es mayor que 30. Entonces, eso dice, ah, bueno. Eso significa que puedo seguir utilizando aquella fórmula. Entonces, tenemos esto. Entonces, pues, la fórmula que les menciono dice que la media es la misma, 168. Pero la división estándar es, la división estándar original, que es 8, entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra. Entonces, el cálculo que hay que hacer es 8, entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra. Entonces, vamos a hacer este cálculo, 8 entre la raíz de 36, que da 1.33, que era lo que teníamos aquí. Ahora, recuerden siempre, y cuando hagan un ejercicio, y sobre todo en el examen, de colocar la raíz cuadrada, porque recuerdo de otros periodos que me hacen este cálculo, pero se les olvida la raíz cuadrada. Y, pues, eso cambia todo el ejercicio. Entonces, recuerden que... Ya a mí me ha dado 1.46. Claro, hay que revisarlo de nuevo, porque justo ahorita lo acabo de hacer en la calculadora. 8 entre la raíz de 36, y sí me da 1. A ver, perdón, perdón. Sí, 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 está correcto. Ah, perfecto. Entonces, bueno, este es el resultado de esto. Es lo que pusimos acá. Y, ahora, el planteamiento de la pregunta. Queríamos que fuese mayor que 170. Y, pues, con todo lo que ya tenemos, ya podemos ir al recurso de la gráfica. Y hay que actualizar todos los datos. Mi media es de la población, es 168. Mi definición estándar de la población, es 8. Mi tamaño de muestra es 36. Ahora, mi número A, que es el número de la izquierda, y el número B es el que tenemos que determinar. Entonces, digamos que aquí yo quiero que mi variable, mi media muestral, esté de 170 para la derecha, porque quiero que sea mayor. Entonces, quiero hacer prácticamente lo contrario a lo que había puesto anteriormente. Quiero que termine, que empiece aquí a la izquierda en 170, y se vaya hasta la derecha, todo lo que aparece aquí en la gráfica. Entonces, mi número de la izquierda va a ser el 170. Y mi número de la derecha es el que tengo que determinar. Entonces, lo que vamos a hacer es algo parecido a lo anterior. Vamos a colocar un número, ejemplo 180. Y, pues, aparentemente ese funciona. ¿Cómo saber si funciona si la gráfica no es del todo evidente? Pues, ustedes van a saber que el número que colocaron funciona cuando aquí ya no aparezca el resultado. Vean que si coloco, por ejemplo, el 171, sigue apareciendo el resultado acá, pero cuando yo coloco 180, desaparece. Eso significa que ese número de 180 es válido para lo que nos interesa. Entonces, nos quedamos con que ese valor de 170, que está en azul, de hecho, representa 1.5, 1.5 acá. Ok. Entonces, hacemos el cambio correspondiente. Esta medida muestra, la cambiamos por Z, y el 170 pasó a ser 1.5, 1.50, porque recuerden que necesitamos tener dos dígitos para no confundirnos al momento de usar la tabla. Y, pues, antes de utilizar la tabla, como aquí hay signo mayor, no signo menor, hay que usar la regla de complemento. Uno menos la probabilidad de que sea menor. Y, pues, eso... da 1 menos 0.9332, que no sé por qué no aparece en la otra parte, pero distribuimos igual. Esto es igual a 0.0668, si no me equivoco. Esta resta creo que da esta. 0.0668. Y, pues, igual, podemos corroborar que, en efecto, el de 1.50 sea esto. Vamos a ver. 1.50 está aquí. 0.9332 está correcto. Y, pues, la respuesta da esto. Observen una pequeña cosa que al menos no tuve mucha chance de explicárselo en el que no es parcial, pero ven que esta probabilidad es algo baja. Si la transforman a porcentaje del 6%, es una probabilidad baja. que vean que aquí, en la gráfica, lo que aparece coloreado es pequeño también, ¿verdad? Considerablemente pequeño en comparación a toda la gráfica. Entonces, cuando la probabilidad es pequeña, lo que aparece sombreado también es pequeño. Entonces, esa es una observación que no tuve el chance de hacerles en el que no es parcial, pero que sigue para, igual se, se cumple ahorita y pues se los muestro. Bien, ahora para el segundo, para el inciso B, tenemos que la probabilidad entre 167 y 169. Eso nosotros lo pudimos deducir antes, cuando, en el planteamiento del ejercicio. Y este pues es más sencillo porque como no ha cambiado el tamaño de la muestra, sigue siendo 36. Entonces, yo lo único que hago para este ejercicio es, bueno, 167 es lo más pequeño y lo más grande es 169. Y ya está. Ya lo mismo, 179. 167 es más pequeño, 169 es el más grande. Los valores que corresponden es negativo 0.75 y positivo 0.75. Es lo que están aquí. Ahora, ¿será coincidencia de que dan el mismo valor, solo que es con signo diferente? La respuesta es que no. Cuando el ejercicio está planteado de esa manera, así, de que la media no difiera al de la población y más de cierto valor, lo que suele suceder ahí, y de hecho es lo que va a suceder, es que se ha tirado un número negativo al de la derecha en el mismo número, pero positivo. Si no les da así, entonces hay un planteamiento, hay un error en el planteamiento. Entonces, eso recuerda que cuando el ejercicio dice que no difiera en más de cierta cantidad de la población, uno le va a quedar negativo, el de la izquierda, y el de la derecha le va a quedar positivo, pero son la misma cantidad. Si no les queda la misma cantidad, tienen un problema al momento de plantear cuáles son los extremos de esta probabilidad. Entonces, eso para que lo tengan ahí en cuenta. Y pues, a partir de aquí, el segundo parcial, el de la derecha menos la probabilidad del del izquierdo. Eso lo buscamos en la tabla, 0.7734 y 0.2266 y la respuesta que ya va a salir ahorita que se dice esto, pero es 0.5468. Entonces, lo que llevamos hasta ahora discutido es que tenemos que encontrar como primer paso nuestra distribución muestral. Ese es prácticamente lo primero. eso es prácticamente lo primero. Encontrar nuestra distribución muestral. Una vez tenemos eso, planteamos el ejercicio, luego utilizamos la herramienta del campus para saber quién es este valor y de ahí y de ahí es lo que aprendimos en el primer parcial para la distribución normal. De ahí el resto de cosas que vimos en los dos ejercicios es la forma de, en la que están elaboradas las preguntas. Esta parte de que no difiera al de la población y lo otro creo que era, bueno, lo otro era lo mismo del primer parcial y con el uso de esta gráfica que aparece aquí. Esas son las cosas que hemos visto hasta ahora. Bien, vamos a, a ver, sí, 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 ahora, ya nosotros hablamos de la distribución o cómo se distribuyen las medias. Ahora vamos a hablar de cómo se distribuyen las proporciones. Primero, para empezar, una proporción es un cálculo que uno realiza a una variable, sobre todo a una variable cualitativa. Es decir, que que los resultados de la variable no son numéricos, son categorías y específicamente nos interesa las variables cualitativas que tienen solo dos resultados, a uno de los cuales le vamos a llamar éxito y a otro le vamos a llamar fracaso. Y esto es muy parecido a la distribución binomial y de hecho la distribución muestral es binomial. Sin embargo, el problema se complica bastante cuando queremos hacer cálculo con la distribución binomial porque los coeficientes binomiales son bastante complicados de ir trabajando y hacer toda la suma de cada uno de los términos es más complicado. Entonces, lo que vamos a terminar haciendo es una aproximación de la distribución binomial como distribución normal. Es decir, prácticamente todo lo que estamos haciendo lo vamos a llevar a una distribución normal. En el caso de las medias ya les dije cómo llevarlo y vamos a ver cómo les hago llevar una distribución muestral de proporción a una distribución normal. Entonces, aquí nosotros necesitamos que nuestras muestras sean grandes. Necesitamos que nuestras muestras sean mayores que 30. Y en esos casos la distribución muestral de la proporción está dado por esto. Donde esta P es la proporción de éxito es decir, que es la vamos a ver voy a escribir así P es igual a X entre N y aquí X es un tomado de resultados bueno, esto mejor se lo pico con el ejercicio para no dar tantas vueltas pero al final de cuentas esta 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 P de aquí es la proporción que se espera que se siga es la proporción o la probabilidad de éxito y este P por Q entre raíz de N bueno, raíz cuadrada de P por Q entre N va a ser nuestra deviación estándar. Entonces aquí nuestra deviación estándar cambia de manera diferente a la anterior aquí la raíz cuadrada es de todo esto no solo de la N es de todo y lo otro pues que tenemos dos cantidades de interés P que es la proporción de valores que uno está buscando representar con la variable y el Q igual como en la parte de distribución binomial es 1 menos P entonces eso no cambia P es cierto valor y Q es 1 menos P entonces bueno básicamente aquí uno necesita una proporción esperada que es nuestro P y a partir de aquí tenemos una deviación estándar y pues vamos a ver los ejercicios que vamos a hacer pues son estos dos el 3 nos dice que vamos a tirar una moneda no trucada es decir una moneda normal 100 veces queremos ver cuál es la probabilidad de tener más de 55 caras este ejercicio resuelto de una distribución binomial podría llevarnos varias horas solo estar calculando todos los los números que representan de 55 en adelante hasta llegar a 100 así que vamos a ver cómo lo haríamos con esta distribución mastral entonces para ese ejercicio 3 el enfoque va a ser el siguiente vamos a hacer un cierto número de pruebas es decir como que lo que vamos a estar haciendo ahora es verificar o investigar la probabilidad de esa de que caiga caras básicamente entonces tenemos un número de 100 pruebas que son las 100 veces que vamos a lanzar la moneda y el número requerido de éxitos o de caras que es lo que se nos pide ahorita es 55 entonces eso nos deja una proporción de 55 entre 100 es 0.55 pero aquí hay que tener un poquito de cuidado con la notación esta es una P con un apostrio o una prima se le llama P' y pues bueno ya les voy a comentar donde va exactamente eso pero les hago énfasis en la notación tenemos un número de éxito 55 y un número de de pruebas que son 100 nos deja esta proporción 0.55 ahora necesitamos un número esperado de la proporción y pues al ser una moneda que solo tiene cara o escudo se espera que la probabilidad de que salga cara es 0.5 y la probabilidad de que caiga escudo sea 0.5 entonces estos son los P y Q que aparecían acá es decir los valores que uno espera son los que van en esta distribución muestral entonces aquí se espera que la probabilidad de tener cara sea 0.5 y la de Q que sea 1 menos 0.5 que también da esa ahora la proporción muestral ¿cuál va a ser entonces? para proceder dice que la proporción muestral va a tener una distribución normal con P de media y de aviación estándar esta cantidad entonces vamos a ver P es 0.5 y aquí está y ahora la aviación estándar va a ser esto de aquí raíz cuadrada de P por Q entre N entonces este esta cantidad lo vamos a calcular de la siguiente manera vamos a hacer primero todo lo de adentro que es P 0.5 por Q que es 0.5 y eso lo divido entre N que es 100 eso pues me deja 0.0 0.25 y a eso le sacamos raíz cuadrada y lo que queda es 0.05 y pues ahorita les comento que ya pasaron los segundos 40 minutos así que ahorita va a volverse a cerrar lo volvemos a unir con el mismo enlace y pues continuamos con esta parte ya sería la última un poquito más corta gracias